Hola, buenos días a todos. Empezamos el webinar de curso de Forex. Hoy es miércoles 30 de mayo del 2012. Hoy hemos empezado con cierto retraso porque el envío de los emails para poder acceder al webinar ha llegado con mucho retraso por problemas ajenos a nosotros, pero nos hemos dado cuenta que al principio la sala estaba prácticamente vacía y decíamos que extraño y era porque el email ha llegado tarde. Recordar que si sabéis que hay webinar, porque lo podéis comprobar en el calendario de webinars, aquí en este enlace, calendario de webinars, recordad que podéis entrar siempre, precisamente para evitar estos casos en los cuales a alguno de vosotros no les llega el email, los canales para poder entrar son los siguientes. En la home siempre van a estar los tres webinars que se van a realizar próximamente, por lo cual a un solo clic ya le podemos dar, en este caso curso trading de mañana, que es en el que estamos ahora, y al entrar podemos ver, disculpad un segundito, podemos ver que en un momento dado tenemos el enlace para entrar. Lamentablemente no se puede entrar a un clic, es decir, pinchando no se entra, sino que tenéis que copiar y pegar la dirección, la copiáis y la pegáis en vuestro navegador, en la barra de direcciones, y ahí ya entráis a la misma página que es el enlace que os llega por email todos los días. ¿Qué maneras tenemos también para llegar? Bueno, pues como he comentado, si le damos a calendario de webinars, nos sale todos los calendarios programados que tenemos de la semana, buscamos al que vamos a acceder, al ponernos un poquito por encima del calendario, de la fecha y hora concreta, pues nos sale a qué hora va a salir, en este caso vemos que es de 9 y media a 10 y media, 30 de mayo, curso trading, ¿vale? Pues este es el que me toca, pinchamos y ahí también entramos de nuevo al mismo detalle de evento en el que hemos estado antes, ¿vale? Cogemos la dirección, la pegamos y entramos. También, pues todos los que tengáis Twitter y nos estéis siguiendo y ya hago la extensión para que nos sigáis todos en Twitter, ¿vale? También está el enlace para entrar, de hecho aquí está, webinar gratuito y el enlace para entrar, ¿vale? También en nuestro canal de Facebook, de FX for a Living, con lo cual en principio no deberíais de tener ningún problema para poder entrar. Bueno, he dicho todo esto y considerando que empezamos con un poquito de retraso, vamos rápido al webinar de hoy. Bueno, mi nombre es David Franzabal, como todos sabéis, y estos webinars se están realizando en colaboración con FX for a Living y FXDD, somos una escuela de trading especializada en divisas y sabéis que estamos en el blog realizando un montón de informes, hemos ganado el premio al mejor blog financiero de 2012, el tercer premio, ¿vale? Todos estos webinars, como hemos comentado, de lunes a viernes y vamos ya con la tercera, en principio última, aunque todavía tengo más material para hacer más partes de todas las fotos que saqué y todas las notas que tomé. Entonces, no sé, luego igual hago una encuesta y dependiendo ya de vosotros, porque algunos supongo que os habéis tragado las tres, otros habréis visto solo una, otros igual esta es la primera que vais a ver. Entonces, dependiendo un poco del feedback que reciba, pues igual hago una cuarta parte también. Bueno, pues para los que no sepáis de qué estoy hablando, el jueves pasado estuve en la Active Trader London 2012, que es un evento organizado por la revista londinense City AM, que es una revista de negocios y de trading y que era la primera vez que realizaban este evento que ha sido muy bien organizado en pleno corazón de la City, londinense, en un hotel nuevito, especial para eventos y la verdad, infraestructura fantástica, speakers fantástico y bueno, pues vamos viendo unas imágenes dentro del evento. Es un evento pequeño, es más pequeño que en el que estuve hace un par de meses, el Trader Expo. La Trader Expo es un evento que se organiza la revista Money Show en todas partes del mundo. Es una empresa norteamericana y que realiza el evento normalmente en las principales plazas financieras y que tradicionalmente ha sido Nueva York, Las Vegas y Londres, aunque se realiza ya en muchos más sitios. Bueno, pues el Trader Expo es un evento más grande, de hecho había hasta 6 y 7 salas simultáneas cuando estuve hace dos meses viéndolo, pero este evento la verdad, aún siendo más pequeño, era la verdad muy bueno, un enfoque diferente, un enfoque diferente y la verdad fantástico. Fijaros la puesta en escena, muy chula. Aquí vemos más imágenes del evento. Y aquí pues esta era la sala principal. En la sala principal se realizaban, había dos salas simultáneas, vais a ver que había un montón de speakers, ahora los vamos a ver. Todo muy bien preparado, muy organizadito. Y entre los speakers, Lex Van Damme, que se ha hecho muy conocido por los vídeos de Millionaire Taders de la ABC. Richard Farley, un number one. Hicimos, bueno, el webinar que transmití en directo desde Londres el viernes pasado. Pues al principio, aunque estaba pensado hacer solamente una descripción general de todo lo que había sido con los flashes más principales de cada uno de los speakers, pues al final decidí hacer un monográfico de Richard Farley porque fue impresionante su conferencia y os recomiendo su visualización. Lo está grabado, aunque todavía no está subido a la web. Ya comentaremos cuando vamos a tener la nueva sección de vídeos de estas grabaciones de algunos de los webinars que estamos realizando. ¿Vale? Voices Lossberg, number one siempre. Tres chicas, las tres juntas, para que no os quejéis. Ashraf Lady y James Hoogers, del cual vamos a hablar hoy también. Bueno, tenemos a Richard Farley, que no voy a insistir ahora mucho con él. Simplemente comentar que fue una persona que nació en el Outback australiano. El Outback australiano es la zona del interior de Australia, nació en la pobreza y ahora es multimillonario, un caso de éxito. Y sin más comentar que fue una puesta en escena por él. Impresionante, tanto la fuerza que transmitió. Nos tuvo una hora y sesenta minutos sin pestañear. Y enhorabuena por esta pedazo de ponencia que nos hizo Richard. Esto fue el viernes monográfico de Richard. Y el lunes, perdón, ayer, hice un especial sobre Boris Schlossberg. Por lo cual, tampoco voy a insistir mucho sobre Boris. Bien, el cual, pues haciendo un pequeño flash de sus mensajes. Forex no es para invertir. Forex es para especular uno de sus flash de la intervención. Muy bien, y nos vamos ya al panel list. En este panel list, el tema fue el siguiente. Charting Masterclass. Que significa algo así como clases maestras sobre charting, es decir, sobre análisis técnico. Cada uno de los ponentes tenía solo cinco minutos. Es decir, la ponencia total era de más o menos una hora. Cada uno de los ponentes tenía cinco minutos. Y luego hubo preguntas. Y, bueno, pues cada vez que alguno de ellos hablaba, hablaba el moderador, Dian Azbel, que fue el fundador de Autochartis. Luego vamos a ver. Pues le hacía una pregunta y, bueno, pues entraba más a detalles en zonas que él quería que se tocaran en esta hora sobre esta clase maestra, entre comillas, de análisis técnico. Y en este panel list tuvimos a James Hooks, Alejandro Zambrano, Angus Campbell y Ashraf Leidy. Y ahora vamos a ir viendo un detalle y un pequeñito flash de cada uno de ellos. Bueno, panel list, charting Masterclass. Y vamos con James Hooks, el cual, vamos a verle ahora en una imagen, Keep Things Simple. ¿Vale? Keep Things Simple. Veréis. Veréis que... Bueno, primero, lo que he comentado en los otros dos webinars, este es el tercero, sobre el especial de la Active Traders London, que yo estoy narrando lo que ellos comentaron. En algún momento puedo estar o no de acuerdo con ellos. ¿Vale? Aunque veréis a lo largo de la exposición de los diferentes capítulos que tenemos siempre un alto grado de punto en común. Y cuando no lo hay, lo suelo comentar. ¿Vale? Pues bueno, estáis viendo que dice lo mismo que suelo decir yo. Keep Things Simple. Es decir, mantener las cosas sencillas. ¿Vale? Y en otro de los momentos, pues también daba ejemplos de no poner muchos indicadores y soportes y resistencias. Por lo tanto, el resumen de su ponencia fue no liarnos con las cartas gráficas. Vais a ver que es un punto de denominador común de este panel list. ¿Vale? Mantener las cosas sencillas. Y fijaros que yo siempre os estoy diciendo la importancia de los soportes y las resistencias. Hemos hecho ya un webinar gratuito especial sobre soportes y resistencias. Vemos su aplicación todos los días en los webinars de seguimiento del mercado. Y vamos viendo como por arte de magia el precio ping va tocando las zonas que hemos definido antes y que hemos dibujado antes previamente como paradas del ascensor de soportes y resistencias. Por lo tanto, mantener las cosas sencillas, soportes y resistencias como el arma principal. ¿Vale? Y nos vamos ahora a David Jones. Y David Jones, aunque me vais a decir que estoy repitiendo las cosas, es que ellos también las repitieron. ¿Vale? Entonces, aquí estáis viendo la imagen de una carta gráfica que nos pone David Jones justo como contraejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Vale? Es decir, una carta gráfica en la cual el precio casi no se ve, está comprimido en la primera mitad de las cartas y que da preferencia a los indicadores, en este caso hasta tres indicadores. ¿Vale? Aunque recordad que yo siempre os he dicho que... Bueno, lo digo de otra manera. Vais a ver aquí que todos los traders que estaban invitados a este panel list dan este mismo mensaje de mantener las cosas sencillas y no usar muchos indicadores. Y yo siempre os he dicho, y yo me uno en ese grupo, que la mayoría de los traders que llevan muchísimos años en esto han dejado los indicadores y solo miramos el precio. ¿Vale? No obstante, sí que es verdad. Y para hacer un justo juicio o valor, aunque no esté representado en este panel list, que hay un 20% de traders que llevan muchos años en esto, que también utilizan indicadores y con éxito. ¿Vale? Por lo cual, aunque bajo mi punto de vista la mayoría ya no los usamos, todavía sigue habiendo una parte de ellos que sí. Con lo cual esto no significa ni que sean mejores ni peores. ¿Vale? Bajo mi experiencia y la bajo experiencia de estos otros cuatro o cinco traders dentro del panel list, pues no los estamos usando. ¿Vale? Bueno, las cartas como un Picasso y David da el mensaje de Back to Basics. Back to Basics es volver a los inicios. ¿Vale? Esto os lo he dicho yo mucho y es un mensaje que aprendí hace muchísimos años también de Rob Booker. ¿Vale? Rob Booker, que ha estado ausente en este evento de la Active Traders London. Su mensaje en sus primeros años de conferencias y en sus primeros años de dar clase en Forex a nivel mundial era también, digamos, su dogma de fe. Volver a un sistema, un par, un espacio temporal. Es decir, cuando te ves con problemas, vuelve a Back to Basics, como dicen los ingleses. Vuelve a tus inicios, vuelve a hacer las cosas simples, sencillas. ¿Vale? Y quédate con un espacio temporal, quédate con un solo par de divisas y quédate con un solo sistema. Y cuando ya estés dominando en ese espacio temporal ese par de divisas con tu único sistema, ya podrás tener oportunidad de liarla un poco más. ¿Vale? Y añadir más cosas. Ojo, que igual lo empeoras. Pero si no eres capaz, cuando estás con problemas, de volviendo a cosas sencillas, empezar a hacerlo bien, ahí tienes un problema. ¿Vale? Con lo cual, mensaje también denominador común de casi todos ellos, Back to Basics. Y un mensaje que me encantó de David, que además ya lo hemos visto, que también fue denominador común en algunos de los otros traders en esta Active Trader London, y es lo siguiente. La gente piensa que los traders profesionales... tienen sistemas secretos y nada más lejos de la realidad. ¿Vale? Esta frase es fulminante y es muy potente. Normalmente siempre pensamos que un trader se está ganando un montón de pastas que... ¡Buah! Tiene un pedazo de sistema. ¡Uh! Con un montón de hojas, de códigos, de cosas escritas. Y debe ser la de Dios. ¿Eh? El santo grial. ¿Vale? Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Y los sistemas que utilizamos, los traders que llevamos mucho tiempo en esto, son sencillos. Son sistemas sencillos que muchas veces te asombraría verlos, o muchos de vosotros ya lo sabéis. Algunos de los que estéis aquí sois alumnos míos también. ¿Vale? Y la sencillez, al final, no está reñida con el éxito de un proyecto. ¿Vale? Recordar el mensaje, Back to Basics. ¿Vale? Mira, aquí está Pedro Parra, que es alumno de FIX for a Living, comentando. El Back to Basics es algo que aprendí de ti y qué importante es, con seis o siete exclamaciones después. ¿Vale? Back to Basics. Por lo tanto, no liaros la cabeza y lo que de verdad es importante es la ejecución de ese sistema. ¿Vale? Recordar el webinar especial que hice de Richard, el viernes. ¿Cuál es el key, cuáles son las claves para tener éxito en el trading? Uno, tener una idea, que sería el equivalente a lo que yo os he dicho de cómo realizar backtesting a través de una hipótesis. ¿Vale? Lo vimos en un webinar, cómo realizar backtesting y cómo, a través de una hipótesis, lanzar nuestro axioma y nuestro sistema. Punto número uno. Y punto número dos, ejecutar el sistema. Ahí está la clave. Pero ejecutar el sistema no significa que entro y sal luego cuando me sale el sistema porque me lo dice y ya está. ¿Vale? Hay muchas cosas que están por encima de esa definición y es la disciplina, es la ejecución, es el poder saber variar ligeramente o adaptarse al mercado de Great Adapter. Es importante recordar que hemos hablado muchas veces, un capítulo de Millionaire's Traders, libro de Boris Schlossberg, en el cual uno de los entrevistados le comentaba, Juan, ¿y tú qué sistema tienes? Y él decía, yo no tengo ninguno, yo soy el Great Adapter, es decir, soy la persona que se adapta a cómo están las situaciones de mercado. ¿Vale? Ese es el secreto al final de ganar o no dinero en el trading, en este caso en el Forex. Es decir, la cabeza. ¿Vale? Cómo usamos la cabeza, es el secreto y no tanto el sistema. Muy bien, y aquí tenemos a nuestro campeón. Ashraf Lady. Mira, de paso, perdonad que hay más preguntas y solo estoy haciendo caso a algunas, pero es porque, bueno, sabéis que en un momento dado suelo mirar la pantalla y si veo alguna que justo entra en el guión, la digo, el resto las comento luego. Y antes de empezar con Ashraf Lady, tenemos aquí a GF, que pone que el hermano de mi tío trabaja en la mesa de trading de una empresa en Wall Street. Me enseñó gráficos en papel con sus trabajos y solo había barras, ni velas, ni indicadores, ni nada. Solo había barras, ¿vale? Para que veáis de qué estamos hablando. Bueno, y aquí tenemos al champion Ashraf Lady. Bueno, Charting Masterclass, 24 de mayo del 2012. Sabéis que Ashraf Lady le dio un toque algo diferente al panelist, ¿vale? Y él no se centró tanto en los gráficos técnicos como en su relación entre mercados. Sabéis que Ashraf Lady es autor de un libro, que por cierto lo volví a comprar, aprovechando que estaba con él, le dije, pues mira, te compro el libro y así me lo firmas. Y así me pudo pegar una firma en la portada, que no, bueno, en las primeras páginas del libro. Y en este libro habla de relaciones entre mercados, ¿vale? Y en este caso concreto nos explicaba cómo hacer relaciones entre el euro versus, versus significa pues en relación a o en comparación a pues todo lo demás. Comodities, o sea, materias primas y stocks y acciones, ¿vale? Fue una exposición muy rápida, solo tenían cinco minutos para hablar. En este caso habló un poco también, perdonad que no, ahí ha sido más explícito, pero si alguno conoce a Ashraf me entenderá la dificultad de tomar notas con Ashraf Lady, porque habla rapidísimo, habla rapidísimo. De hecho, le dieron cinco minutos para hablar. Bueno, en este caso comento que habló sobre el S&P y que sirve como confirmación, como único elemento. Y Lian de AutoChartis luego en el panel de moderación le preguntó, ¿y cómo dices que el S&P sirve solo de confirmación si hay muchísimas cosas más? Bueno, pues él empezó a comentar que todos los head funds, como a través de diferentes productos intentan replicar el índice, es suficiente para utilizarlo como comparación. También la palabra que podemos utilizar, aunque él no utilizó, pero que para vosotros igual es más conocida, es la palabra leading indicator. Pero cuidado con esos leading indicators, porque recordad que hemos dicho muchas veces que no hay ningún indicador adelantado que exista en los mercados financieros. Y quien os lo diga os está mintiendo. No hay ningún indicador adelantado, sino que todos ocurren a la vez. Otra cosa son confirmaciones, pero nada viene adelantado. Bueno, pues todos los que conozcáis a Ashraf Lady, yo esta es la, no sé si es la quinta conferencia ya que veo de él. Yo me quedé sorprendido cuando vi que solo le daban cinco minutos y digo, ¿cómo va a hacer Ashraf para hablar solo en cinco minutos? Ashraf ha llegado a estar hasta cuatro horas y media hablando y salir de una conferencia a las once y media de la noche. ¿Vale? Y no dejar a la gente que se iba de la conferencia antes, gritarles y decirles, siéntate. Tiene una energía y una capacidad intelectual impresionante y siempre que hablo con él me dicen, es que yo tengo un problema, es que pienso más rápido de lo que puedo hablar. Entonces para mí es un problema. ¿Vale? Bueno, pero al final pudo hacer la presentación en cinco minutos, ahí estuvo el moderador mandándole callar diecisiete veces hasta que en el quinto minuto ya terminó. Y bueno, pues estos son típicos gráficos de él en los cuales analiza mucho los ciclos. ¿Vale? En este caso pues estuvo analizando las salidas y los vencimientos de los Q&A de la FED. ¿Vale? En relación a esos ciclos que hubo en el año 2008, 2010, 2011. ¿Vale? Y como estaba hablando que en este final del 2012 pues también estábamos teniendo un retroceso en el euro dólar gráficos mensuales y que eso no significaba que el euro pudiera seguir cayendo forever, sino que era el fin del ciclo del Q&A 2. ¿Vale? Muy bien, como ejemplo concreto. Bueno, otro de sus gráficos en el cual habla ya de ciclos de inflación, en este caso en Inglaterra, y comparándolo con el gráfico del libra dólar mensuales. ¿Vale? Muy buena ponencia la de Ashraf para haberla realizado solo en cinco minutos. ¿Vale? Sí, efectivamente, José. Ashraf Ledy también estuvo en Madrid el año... hace dos años, creo mal, si mal no recuerdo. Madrid y Barcelona. Angus Campbell. Cuidado con buscar el sistema perfecto. Fijaros, otra vez, y os diréis, joder, David, deja de poner todo el tiempo la misma diapositiva. Es que lo siento, es que fue lo que dijeron ellos, yo estoy transmitiendo lo que dijeron ellos, ¿vale? Pero bueno, para que veáis que es importante esto. ¿Vale? Para que veáis que es importante. A ver, yo estuve así dos años también buscando el sistema perfecto. ¿Vale? Cuando las cosas simples me parecían que fallaban mucho, pues decía, bueno, pues tiene que haber cosas más complejas. Y estuve dos años volviéndome loco. ¿Vale? Y lo mismo sé que os pasa a muchos de vosotros. Algunos son seis meses, otros son dos años, otros son seis años. ¿Vale? Bueno, pues qué mejor que transmitirlo no una, sino diez veces para ver si se nos queda grabado en la cabeza y no estéis cambiando de sistemas continuamente de uno a otro, ¿vale? Sino centraros en uno, en el que estáis usando ahora o en el que estáis aprendiendo conmigo, ¿vale? Centraros en uno y ya está. Y ir limando asperezas, ir haciéndolo cada vez mejor, cambiando pequeñas cositas de Great Adapter, adaptándolos al mercado con pequeñitas variaciones y ya está. ¿Vale? Os puedo asegurar que es muchísimo mejor que os especialicéis a muerte en algo que estéis haciendo ahora o que estéis aprendiendo conmigo, ¿vale? Que os especialicéis a muerte que probar 17.000 cosas. Nadie es bueno haciendo 17.000 cosas, ¿vale? Porque no tenemos capacidad ni tiempo para realizarlo. Pero todos tenemos la capacidad de ser muy buenos y conseguir la excelencia haciendo una cosa, ¿vale? Pues aprovecharlo y especializaros a muerte en ello, ¿vale? Y de nuevo, Angus, soportes y resistencias. Pero, macho, de 5, 4, ¿vale? Soportes y resistencias. Aquí tenemos una imagen de Angus hablando de estos soportes y resistencias y, bueno, pues, pautas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos a Ian Azbel, al cual conocí en este evento. No le conocía antes. Y este es un crack, este tío, ¿eh? Es el fundador de Autochartist. Autochartist fue una empresa, ahora vamos a ver algunas diapositivas de ella, una empresa que se creó en el año 2003. Él fue el fundador y se especializó en realizar tecnología para asistencia a los traders, ¿vale? Y luego él se ha especializado también en su plataforma en llegar a acuerdos con diferentes plataformas para poder ofrecer esas señales. Vamos a explicar un poco mejor luego con los diferentes brokers, las diferentes plataformas, ¿vale? Y ahí estuve yo con él para ver las especificaciones de... Bueno, aquí estamos viendo el logo de Autochartist.com. Seguro que a alguno de vosotros os suena familiar, ¿vale? Ah, gracias María. ¡Ay, qué risas! Y aquí vemos en Autochartist como se están integrando con FXTD. Recordar que estos webinars gratuitos se están realizando gracias a la ayuda de FXTD, el broker FXTD. Y se está realizando también una integración del plugin que tienen los chicos de Autochartist que nos detectan figuras. Por ejemplo, una 1 por cabeza a hombro, un 1.2.3, una línea de tendencia, etcétera, etcétera. Todo eso se especializan en ver... Me dijo que están haciendo un montón de proyectos nuevos que no puedo contar por privacidad, ¿vale? Y que saldrán a lo largo de este año que viene, supongo, ¿vale? Pero en principio los que están son los que os estoy comentando. Y vamos a poder integrar esto en español dentro de muy poquito. Lo iremos viendo a más en los próximos webinars de Mi Plataforma. Recordar que tenemos todos los martes a la tarde un webinar que se denomina Mi Plataforma y en el cual explicamos cuáles son las plataformas de trading del broker FXTD, ¿vale? Y vamos a ver su integración de Autochartist con MetaTrader, que lo vamos a ver prácticamente ya. Y la vamos a ver también con próximamente, porque todavía están terminando de montarlo, con Jforex, ¿vale? De hecho, incluso es muy fácil que realicemos un webinar o quizás varios especializado emitiendo desde Sudáfrica, donde están ellos, desde Jonesburgo, ¿vale? Yo haré la traducción en el cual ellos se presentarán y dirán cuáles son las características de su software en exclusiva para FX for a living, ¿vale? Vamos a ver si van saliendo todas estas pequeñitas cosas que tengo planificadas con ellos, ¿vale? Y el soporte en castellano lo están revisando también conjuntamente con FXTD y gracias a estar conmigo, pues le vamos a dar un acelerón, ¿vale? Muy bien, fantástico. Bueno, pues en principio esto es todo. Aquí tenemos fotos del evento. Esta es la sala principal, cuando llegues a la salida ya uno de los ponentes. Aquí tenemos diferentes imágenes de los diferentes panel lists. Esta es la recepción del último día. Bueno, perdón, solo fue un día, me refiero a la última hora, en la cual se servía una copa de champán a los asistentes y un hall precioso en el cual estuvimos todos hablando y conociéndonos. Aquí son fotos mías con Boris Schlossberg y Ashraf Lady. De hecho, ya os comenté que luego nos fuimos a cenar juntos los tres, Boris, Ashraf y yo. Y que incluso tuve el placer de, en esa cena, Boris Schlossberg, que realiza un newsletter todos los sábados. Un newsletter precioso, que hace comparaciones sobre la vida diaria y el trading. Pues nos mencionará a Ashraf y a mí en la cena, en el newsletter que realizó el sábado pasado. Y bueno, esta es la imagen del evento, la imagen publicitaria del evento. Y nos vamos ya a las preguntas, que hoy ha habido poquísimas. Esto significa una de dos. O que estáis medio dormidos todos, o que ha sido súper interesante todo lo que he dicho y no habéis abierto la boca. ¿Vale? Porque siempre el panel list me suele marcar unas 70, 80 cuestiones y hoy hay poquísimas. Encima, muchas ya las he respondido mientras hablábamos. Fran Aguilera. Hace dos días no he recibido la invitación de los webinars y ayer me perdí el curso. Es algo que tengo que buscar diariamente. Lo he comentado antes, Fran, ¿vale? Y si alguno no recibe el email o como ha pasado esta mañana, que se ha enviado súper tarde, sabéis que si no hay problemas técnicos que hubieran impedido hacer lo que os voy a decir, vais a la web, a blog.fxforalien.com y vais a calendario de webinars. O incluso en la home, arriba están siempre los tres primeros, los tres próximos webinars que va a haber. Pincháis y ahí vais al detalle del evento. Y en el detalle del evento está el enlace de GoToMeeting para poder acceder. ¿Vale? Bueno, hay algunas preguntas que ya he respondido. José María. Bueno, sabéis, he llegado tarde y no sé si lo he dicho antes, pero me gustaría saber cuándo vais a colocar los anteriores videoconferencias. Saludos y gracias. José María, lo vamos a hacer. Lo que pasa es que ya no digo la semana que viene, porque no depende solo de mí, ¿vale? Hay un equipo de personas trabajando en una cosa es la grabación, otra cosa es la edición, la subida y la creación de un nuevo portal que estamos haciendo con todos los vídeos, ¿vale? Y está requiriendo más tiempo del que yo pensaba. Por lo tanto, van a estar disponibles, pero yo ya no os digo la semana que viene, porque puede que se retrase todavía más, ¿vale? José Hernández, ¿FXD trabaja con microlotes? Sí, tanto con la plataforma MetaT como con J4s puedes entrar con microlotes, es decir, con un K, ¿vale? 0,1 dólares por P. Horacio Álamo. Hola, David. A ojos de un principiante parecería que todos ganan dinero con actividades complementarias al trading, pero ¿no haces comentarios sobre ganancia neta de actividad específica del trading? ¿Es así o estoy equivocado? Horacio, hombre, la ganancia que realiza cada uno de los traders en particular que he mencionado, pues puede ser pública si están gestionando un fondo o puede ser un dato privado si no son públicos. Con lo cual, en un momento dado, son cosas que igual hablamos en un café, pero que no tienen por qué dar esa información. Al fin y al cabo, es la gestión de su propio capital o muchas veces la de headphones familiares, ¿vale? Y mientras no estén regulados por la NGA para tener la obligación de dar datos públicos, pues no tienen por qué darlos a no ser que quieran darlos de una forma desinteresada en la sala, ¿vale? O bien porque lo han hecho muy bien y quieren dar ese dato, o bien pues porque simplemente tienen interés en que la gente lo conozca, pero no deja de ser información privada. Y en cuanto a lo que comentas de complementar el trading con otras actividades, que ya puede ser la formación o el análisis o dar charlas o lo que sea, pues efectivamente es así y siempre ha sido así. Es decir, va a haber traders buenísimos que nunca les conozcas, que se han quedado solos en su casa, pues porque no les interesa en absoluto tener ninguna otra actividad ni ninguna otra relevancia pública y es una forma de actuar completamente válida y puede haber otros, como yo reconozco que es mi caso, que nos gusta el complementarlo con otra actividad y con la relevancia que eso te da a nivel público, ¿vale? Y que también es completamente respetable, ¿vale? Tienes que entender también que todas las personas... O sea, es decir, que un trader que está empezando tiene el derecho de poder ser formado por una persona que le haya ido bien, ¿no? Entonces, siempre va a haber profesionales, lo mismo que hay en la medicina y lo mismo que hay en la ingeniería y lo mismo que hay en cualquier otra área que va a complementar su profesión con la de docencia o análisis o dar conferencias o lo que sea, ¿vale? En el caso mío en concreto, por ejemplo, me encanta, ¿eh? Porque yo elegí el trading en un principio para alejarme del mundo de la empresa que me dio muchos problemas, pero al cabo de estar ya bastantes años aislado, por decirlo de alguna manera, con mi ordenador, echaba de menos la vida pública, por decirlo de alguna manera. A mí siempre me ha encantado la transmisión de conocimientos. Yo, por ejemplo, cuando tenía la empresa de tecnología, siempre hacía yo las presentaciones de productos, hasta me fui al Comdesk en Las Vegas a montar un stand, ¿vale? Y todo eso yo lo echaba muchísimo de menos. Y yo cuando voy a realizar una conferencia, por ejemplo, en el Trading Room y voy a hablar ante 1.500 personas, siempre la gente me dice, oye, ¿no te da palo ahora hablar ante 1.500 personas? Y siempre respondo lo mismo, ¿qué va? Es que la noche anterior es que ni he dormido de lo emocionado que estoy de poder hacerlo porque me encanta. Entonces, luego ya cada uno va buscando el camino que más le guste o que más pueda complementar, ¿vale? Rafael Febreg, muy bien, muy interesante, qué lujo rodearse de tanto crack. Rafael, la verdad es que estos eventos a mí me encantan e intento ir a todos los que puedo porque además de aprender, que siempre aprendes, aunque hay que reconocer también que cuando ya llevas muchos años y incluso a muchos de ellos los he visto ya por tercera o cuarta vez, pues poco vas a aprender, ¿vale? Pero más que el aprender estas ferias, porque igual sinceramente aprendéis más viendo mis webinars, y no porque sean míos, ¿eh? Sino porque es una serie que está realizada, ya llevo mucha experiencia en docencia de Trading, ¿vale? Entonces, lo tengo muy bien planificado para que aprendáis, ¿vale? Igual aprendéis más en estos webinars que yendo a unas conferencias de estas, pero sobre todo lo que se aprende en estas conferencias más que la formación es la experiencia, ¿vale? Es la experiencia, es el estar en contacto, primero, con cracks, como dices tú, ¿vale? Lo segundo, la tener la oportunidad de poder hablar con ellos. Aquí el inglés es una ventaja, ¿eh? La verdad es que el desconocimiento del inglés, pues siempre es una desventaja a la hora de poder tratar con, poder hablar con ellos, pero bueno, también hay ferias en España muy buenas, ¿vale? Como son, bueno, pues el Trading Room o Bolsalia, Bolsadín, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, el conocer a otras personas como tú, o a otros traders que están en la misma fase que tú. Unos porque están empezando, otros porque ya llevan siete o ocho años de experiencia, dependiendo cada uno en su nivel, ¿vale? Y eso también es una arma buenísima, ¿eh? De conocimiento, de estar en contacto con otras personas. Y luego, pues la simple experiencia de estar allí, de conocer gente del directo, ¿eh? Pues está muy bien, muy bien, muy bien. Yosemón, la media de 100 está sirviendo de resistencia, en euro dólar. Yosemón, si no te importa, eso lo miramos ya para los webinars de seguimiento de mercado, porque estamos ya terminando, son las 10.35. Y este webinar es más de concentrado, solo Active Trader London 2012. Jorge Reynoso, uno puede escoger los apalancamientos en las diversas plataformas. Además, te respondo lo mismo también que a José Mon, pero bueno, como tu respuesta es muy rápida, sí, sí, cada uno cuando elige sus contratos, está eligiendo el apalancamiento que quiere, ¿vale? Aunque sea de forma indirecta, lo hemos hablado ya en algún otro webinar. Alex Ben, ¿los libros de Boris Slosbury y Kathy Lyons sobre los traders millonarios, que se llama Miron Traders, ¿saldrán en español? Pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. De todas maneras, Alex, si eres paciente, vas a tener muy buenas noticias sobre un libro que va a haber en español de entrevistas a traders, ¿vale? Horacio, David, cuando decís hacer las cosas sencillas, te referís a hacer las cosas fáciles, porque muchas veces no son así. Cuando decís hacer las cosas sencillas, te refieres a hacer las cosas fáciles, pero muchas veces no son así. Por supuesto que el trading no es fácil, el trading es dificilísimo, soy el primero en decirlo y siempre lo digo, pero hay que buscar de la dificultad de la dificultad que hay en todo esto las cosas sencillas, ¿vale? Y me dirás, mira, Horacio, ¿y crees cómo se come? Bueno, pues es difícil de explicar. Es más la experiencia, pero te digo que no te compliques, buscando cosas difíciles en trading y céntrate en buscar cosas sencillas. Y te va a ayudar a estar conmigo, si es así, porque yo vas a ver que no te voy a complicar mucho. Y como está diciendo, voy anidando, voy anidando comentario, fíjate, voy anidando como Javier, Javier de Bejar, que lleva muchos días ya viniendo estos webinars gratuitos prácticamente todos los días, incluso cuando ha estado de viaje en Italia, en Rusia, pone, se disfruta contigo, la verdad es que después de tantos webinars contigo se aprende de poquitas cosas bien dichas y muy repetidas. Horacio, a eso voy. Poquitas cosas bien dichas y muy repetidas. Gracias, Javier. Y Javier dice, navegar. Bueno, Javier dice esto porque él sabe que yo di la vuelta al mundo a vela y bueno, pues cuando antes comentaba de las cosas que se disfrutan, cuando me han preguntado sobre, bueno, no me han hecho la pregunta a mí, pero ya la he respondido también como mi experiencia personal sobre las actividades complementarias que tienen los traders. También Víctor Loza comentando sobre esto que he hablado, sobre las actividades complementarias. Totalmente de acuerdo, David. A ti te gusta compartir tus conocimientos con mucha pasión. Eso es importante para todos nosotros. Muchas gracias y felicidades. Saludos de Javier desde Zurich. Estás en Zurich ahora, no paras, macho. Ya me queda poco para volver y verte en Lanzarote. Fantástico. Enrique Vidal, gracias, me tengo que ir. Lina. Hombre, eso está claro, eso es un comentario muy normal. Lina comenta. Es que en este país no hay cultura de charlas, ponencias, etcétera, etcétera. Se refiere, supongo, en España. Lo primero que te dicen en tu banco o bróker es si están dando cursos es porque no ganan nada. Es increíble. Efectivamente. Hombre, Lina, luego también hay que quitar el... ¿Cómo es la expresión? El polvo de la paja, no sé cómo es. Bueno, luego también tienes que... Te puedo asegurar que no todo el mundo que está dando clases por ahí es trader también, ¿eh? Ojo. ¿Vale? O igual lo ha sido y luego lo deja o tal o cual. ¿Vale? O sea, que hay de todo también. Eso es algo que, claro, luego me dices, bueno, ¿y de quién me fío? ¿Y quién sé quién de verdad está haciendo trading y quién no de los que dan clases? Bueno, yo no quiero entrar ahora en ese diálogo, pero eso es algo que cada uno de vosotros pues tiene que investigar, ¿no? Pero sí que pasa también, Lina, eso, ¿eh? Sí que pasa. No obstante que... Quiero pensar que son la minoría, ¿vale? Quiero pensar que son la minoría. Y no obstante, necesitas de una persona que sea buena para enseñarte. Por lo tanto, es un círculo en el que entras ahí y dices, bueno, pues al final necesito que un trader sea bueno para enseñarme, por lo tanto, tiene que haber un trader bueno que enseñe, ¿no? ¿Vale? Pero al final estamos hablando de lo mismo. Juan, el autochartismo es muy interesante. Yo lo he alusado y con el debido complemento de otras evidencias se convierte en una herramienta muy útil con buena opción. Felicitaciones. Mira, Juan González ha utilizado la plataforma autochartist y dice que le encanta. Fantástico. Alex Ben, excelente, gracias David. Horacio, ok. Jacob, sí, la verdad es que se disfruta mucho. Grano de la paja, eso, grano de la paja. José María, jaja, la minoría, jaja, qué bueno. Javier, se aprende de los maestros, no de la inteligencia interna, se gana tiempo y dinero. Gonzalo comenta, Gonzalo Salinas, hay que asistir a muchos cursos, seminarios para aprender de algunos. Yo personalmente, que no me considero trader todavía, habría podido enseñar más de lo que me han explicado en algunos seminarios. Bueno, tampoco sea para tanto, Gonzalo. ¿Eh? Tampoco vamos a ponernos así. Bueno, fantástico. Vale, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que ha salido un webinar bastante bueno. Cuando yo pensé que, uf, decía, uy, con lo tarde que empezamos, igual al final el webinar no sale bien, yo creo que ha salido fantástico. Bueno, mira, voy a preparar, ¿cuánta gente estamos en la sala? No, todavía estamos, vamos a ver, que vea el panel de control, un segundito, un segundito. Bien, hemos estado en la sala, 100 personas, quedáis todavía 71. Voy a hacer rápido, 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 una encuesta para ver si queréis que haga una cuarta edición de la ActiveTrace London 2012 o ya lo dejo porque ya es suficiente. La organizo en nada, en dos minutos. Ahí estoy ya escribiendo. Ya estoy ya terminando, ya casi. Ay, espérate, no sé si lo, bueno, sí, creo que sí, creo que sí. Son dos preguntas. Vale, ya está, ya está, ya está. bien, aquí tengo polls y vamos para allá. Venga, realizamos otro webinar sobre la ActiveTrader. 57% de la gente ha votado. Venga, más. 63% de la gente ha votado. 67% de la gente ha votado. Bueno, venga, cierro ya la votación. Y hay un 65% de la gente que comenta que sí, que hagamos una nueva. pero para mí también es importante saber esto otro. Y es, sois cerca de 1.200 personas las que estéis registradas para ver los webinars, pero claro, no todos venís siempre a la vez a ver todos, si no siempre habría 1.200 personas todos los días y no es así. ¿Vale? Pero a mí me ayuda de los que estáis aquí saber si habéis visto, como he hecho ya tres desde el tercero, ¿uno, dos o los tres? El 58% de la gente ha votado y subiendo. Muy bien, 62% de la gente ha votado. Javier me dice, hoy te falta fuelle, porque siempre suelo decir, venga, votar, votar. Hombre, no siempre voy a estar ahí, ¿eh? Venga, 66% de la gente ha votado. Cierro la votación, la comparto con vosotros. Y bueno, fantástico, gracias a ese 33% de la gente que ha estado en los tres. Fantástico. y lo digo además con agradecimiento, porque claro, yo me tengo que enfocar también para ese 31% y 36% que solo ha estado en el de hoy o en otro de los anteriores, porque no tienen por qué haber, sobre todo para los que solo han estado hoy, no tienen por qué saber nada del evento y por lo tanto tengo que repetir ciertas veces cosas que el otro 33% que ha estado en los tres Ya sabe, y que habrá dicho, joder, la habéis visto otra vez contando todo. Otra vez con las mismas fotos, fantástico. Bueno, pues hay mayoría de que dice que hagamos uno nuevo, si veo que puedo y tengo material, tengo que pegar un repaso, haremos una cuarta parte. Y termino con los comentarios. Gonzalo Salinas, en los tuyos sí que aprendo, David, si no, no seguiría viniendo, jeje, de hecho se lo recomiendo a todo el mundo que le pueda interesar. Muchas gracias, Gonzalo. Ramón, David, estaría bien un resumen de lo más importante del Active Trader. Me matan, Ramón, si hago un quinto de resumen, para este 33% de la gente de la sala que ha estado en los tres, me matan. No estaría de más. Hay un dicho que dice, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Buen día, desde Argentina. Voy a preparar preguntas para la próxima, fantástico. Más material de Richard Farley. Te han faltado las palmas, no sé a qué te refieres. Ah, claro, las palmas para votar, claro. Rafael Torrente dice, hola David, estos webinars han estado muy bien, pero mi opinión de con tres es suficiente. Así me gusta, sincero. Pero bueno, no, pero espera, 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 pero luego comentas. A mí me gusta mucho más el seguimiento del mercado. Un saludo. Pero espera, espera, porque una cosa es que te guste más el webinars de seguimiento del mercado, que me parece fantástico, que los teóricos, por decirlo de alguna manera, pero es que hoy correspondía, ahora a la mañana, correspondía curso Forex, ¿vale? Por eso lo he hecho, no lo he cambiado. Y a la tarde tenemos el de seguimiento de mercado, ¿vale? Con lo cual, Rafael, tienes que mirar siempre en el calendario cuál toca, para que te interese a más, mirarlo. Si es de curso Forex, si es de seguimiento de mercado, si es de inicio de la semana los lunes, si es de finalización de la semana de viernes, o si es en mi plataforma el martes, ¿vale? Javi, ay, qué risas. María Montoros, gratis y nos imponemos, qué morro. Fantástico. Bueno, pues muchas gracias a todos, y recordad que nos vemos de nuevo esta tarde a las cuatro y media. Recordad que mañana no hay webinars, porque estoy realizando una formación one to one, y el viernes de nuevo volvemos con dos webinars, a la mañana y a la tarde, ¿vale? Un saludo a todos, adiós.